Muy bien, cuando usted estudia la lección en el día domingo se encuentra con una gran interrogante y esta interrogante es que hay muchas cosas que son difíciles de entender y estas cosas difíciles de entender algunas veces se podrían encontrar en la escritura, algunas veces los indoctos pueden torcer estas escrituras que son difíciles de entender para su propia perdición, declaran los testimonios bíblicos. Aquí nos enseña lo que es la escritura, es la palabra de Dios, el propósito de Dios en la escritura es revelar su plan de salvación, sin embargo nos encontramos con algunos textos que son difíciles de comprender como ya dije. En cada aspecto de la vida, tanto lo natural como lo invisible, nos encontramos cosas difíciles de entender, cuanto más será con partes de la palabra de Dios que nos revelan verdades y realidades espirituales y son sobrenaturales, o sea que son tan impactantes y tan profundas que son difíciles de entender, sobre todo al simple que lee de manera superficial. Elena G. de Juay habló sobre estas cosas y dijo que hay conceptos que son, están bien claramente delineados, pero hay formas que son, dice aún las formas más humildes de la vida presentan un problema algunas veces difíciles de entender, que dice aquí que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar, ahora imagínese usted, por todas partes de nuestra vida se presentan maravillas que superan nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de tal manera que se nos convierte en un problema. En el mundo espiritual hay también misterios que no podemos nosotros ni siquiera sondear, ahora nos encontramos con algo interesante en el libro de San Mateo, dice aquí que Dios nos ha dado en las santas escrituras pruebas suficientes, o sea Dios ha mostrado, ha dado pruebas suficientes para que nosotros podamos beneficiarnos de este conocimiento. Ahora dice que muestran en ellas, en la palabra, el carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. O sea, si usted no puede entender algo, mi consejo aquí de corazón, usted lo que tiene que hacer es confiar en lo que Dios dice, porque su mente y mi mente es estrecha. Nuestra mente, además de débil, hay una mente humana que es finita y con el pensamiento de Dios que es infinito, es difícil de entender. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, el versículo 11 y 12 dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Sigo leyendo, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa esto de violencia? Significa que tenemos que agarrar palos, piedras para pelear, tenemos que agarrar armas para defendernos y violentamente conquistar el reino de los cielos. Bueno, la lección aquí nos dice que desde Juan el Bautista, o sea, traduciendo esto, desde Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios ha sido atacado con furia. Oiga bien, el reino de Dios ha sido ¿qué? Atacado con furia por gente violenta que trata de destruir. Ustedes saben la persecución cristiana en algunos países donde no se puede ni predicar. Sigo leyendo, dice, también el reino de los cielos es tomado con viva fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Qué significa esto de fuerza, violencia? ¿Qué significa esto? Bueno, estuve investigando acerca de eso y me encontré que la hermana White dice que la traducción de violencia puede significar una lucha. O sea, aquellos que con lucha, luchan, pueden lograr conquistar el reino de los cielos. Aquellos que luchan con fervor, con ahínco, con fuerza, santificada, pueden pedir, insistir, hasta alcanzar la bendición. Como por ejemplo, Jacob, Jacob luchó con el ángel, una lucha violencia y se agarró del ángel y le dijo, no te dejo si no me bendices. Eso es luchar con violencia para alcanzar la bendición de Dios. ¿Qué cosa entonces violencia? Es una lucha, un fervor santo para pedir, insistir como Jacob y también como Daniel. Daniel persistió en oración, persistió en oración hasta que Dios le contestó. De tal manera que hay en nuestra vida hay misterios que no podemos entender. Y Mateo 11, 11 y 12 dice claramente que el reino de los cielos sufre violencia, o sea, que es atacado. Pero no es que vamos a pelear con armas, con piedras o con palos, sino que vamos a pelear con violencia, tener una lucha con fervor santo, pedir, insistir hasta lograr la bendición. Ahora, es cierto, hay misterios. Recuerde que Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las ocultas pertenecen a Dios. Por lo tanto, no se preocupe por esos misterios. Lo que usted tiene que hacer es confiar en lo que Dios dice. Pero yo tengo algunas preguntas hoy. ¿Cómo será allá en el reino de los cielos el mar de vidrio? ¿Cómo será? ¿Cómo será caminar por las calles de oro allá en el reino de los cielos? ¿Cómo será? Son misterios. ¿Cómo será comer? ¿Qué sabor tendrá el fruto del árbol de la vida? ¿Será dulce? ¿Será ácido? ¿Será salado? ¿Cómo será? No lo sé. En realidad, hay misterios que nunca vamos a entender. Lo que tenemos que hacer es confiar. Pero tu trabajo, mi trabajo es luchar con santo fervor, pedir, insistir hasta alcanzar la bendición. Estudiemos la lección en el día lunes y aprendamos que nos enseñen en este día la lección con el tema que es las fronteras más allá de las tinieblas o la luz. ¿Cómo se?! ¿Qué sentido?